294 millones de pesos excedentes de las aseguradoras serán retribuidos entre empleados y empleadores por vía a la Tesorería de la Seguridad Social. Los detalles los ofrece Bernabé Matos, representante de la Dirección de Información y Defensa a los afiliados a la Seguridad Social DIDA en esta ciudad. A partir de hoy, martes 6 de febrero, la Tesorería de la Seguridad Social va a comenzar a reembolsar más de 295 millones de pesos a trabajadores y empleadores que le descontaron de más de la Seguridad Social. Muchos trabajadores que tenían más de un trabajo, cuyos montos eran hasta 10 salarios mínimos que le ha descontado de más, que anualmente la Tesorería devuelve ese dinero. El funcionario instó a los afiliados a pasar por la DIDA para verificar su estatus y gestionar la devolución excedente. Si una persona, cualquier persona, que entienda que le descontaron de más o que tienen desventa adicional y no le reembolsaron, no le dieron cobertura, que venga aquí a la DIDA con los 72, que nosotros tenemos en link el enlace de la Tesorería de la Seguridad Social con su cédula. Nosotros le decimos si le devolvieron y el punto que le devolvieron. Se lo van a devolver en el banco de reserva. La Tesorería le va a habilitar una cuenta en el banco de reserva para depositarse luego. Para NTN, Joan Nicordero.